La vida de Bolívar ¿Todas esas son sus obras? Obras mías, ciento y pico de obras hay aquí nomás Aquí está lo de Bolívar Aquí están los recortes de prensa Y fotos de la época como músico Mi carnet como músico Aquí está un documento que es mortal Porque el gerente que me echó de Saico por 15 años Estaba borracho siempre, se llamaba Jairo Ruge Y ahí lo cogieron pillado borracho Y entonces una persona que pierde la capacidad boletiva No puede echar a nadie, menos un compositor de la talla mía Ay carachas Esta es la demanda que puse contra la sociedad de autores Por 450 millones Esta es la sentencia que me dio el tribunal de arriba Arriba del tribunal de justicia de acá, de Bogotá Y me dijeron 6 millones de pesos De 450 me lo rebajaron a 6 millones En el tribunal No Y esta es la plata que me pagó Saico 6 mil pesos, 16 mil pesos Eso es todo lo que me han dado Yo no tengo aquí más plata De ellos, 16 mil pesos, eso es todo Bueno, sigamos Esta es la tarjeta que te hablé de cuando tenía 6 años Que se la pinté a mi mamá Sí Sí Sale aquí como guitarrista y todo eso Sí, aquí estoy como guitarrista Ah, qué bueno Pero ya estoy en Cristo Jesús Ya aquí estoy en el camino del Señor Sí, sí, sí Sí, estoy en el camino del Señor Este es el escudo de Montpós Sí Este es mío, Juanchito Que es una porra Que es Pia Chidi ahorita ¿Cuántos hijos tiene maestro? En 2 En educación virtual Sí Aquí graduándose en la pedagógica Y acá Este es Pedro Martínez de Pinillo Sí Que fue el fundador del Colegio Pinillo de mi pueblo Ajá Imagínate tú Sí, sí, sí Este es el gran recibo que guardo de Como el viento En México como productor Este es el sello de la de mi capítulo Y ahí dice productor Antonio Elvillar No me pueden quitar la canción Claro, claro Porque esta es la cinta original Esta es la cinta original Muy bien Esta es la estampilla que sacó el Banco de la República El Pox Sí De Candelario Beso Bueno maestro, uff Hay mucha historia que podríamos ver De pronto el tiempo ya es corto En todo caso Acabo de nacer ahí Tengo 4 meses Ah Ya, ya, ya Bueno Cosas familiares Máster, ya para ir cerrando Entonces, no sé El doctor Jaime Quijano Caballero Ajá Cantando Sí Aquí estoy con el doctor Alfredo de Lespriella Ah, él vive todavía Ya es un señor ya mucho mayor Que me está condecorando Ah, sí ¿Eso dónde fue en Barranquilla? En Barranquilla en la Alcaldía de Soledad Sí En la Alcaldía de Soledad Esto es En Soledad Cuando me condecoran Ajá Allá nuevamente Sí Qué bueno Sí Este es mi lanzamiento como cristiano Ah Ese es el póster Sí Como cristiano Ajá Ahí estoy Qué bien Sí Y estas son algunas fotografías que yo te había Sí, sí, sí Apartado Pero que duele la fe en su momento Sí, sí Este es un folleto Muy largo Que eso me lo hizo Guevara de allá de Santa Marta Ah, un periodista El periodista Que murió, se llamaba Guevara Letur Sí, sí, sí Gustavo Gustavo Sí, algo así Sí Y él le dio por poner esto Una estrella Claro Sí, eso dijo él Una estrella de exportación Ah, vea pues Esas son frases de él Sí, sí, sí Esto lo escribí para Jaime Pardo Leal Ah, de la Unión Patriótica De la Unión Patriótica Sí Aquí tenemos Una de las grandes cantantes ¿Quién era? Amparito ¿Cuál Amparito? ¿Dónde está? Escobar ¿Pero dónde está? Mírala Amparito ¿De la que está abajo? ¿De la que está abajo? Sí Amparito Hermana de Armando Y de Caco Hermano de Escobar Y de Caco Y de esa gente Sí Y está Marielena Botero La que me canta El Emigrante ¿Ah, sí? Sí Esta niña Se llama Marielena Botero ¿Ah, es esa? Esta De Manizales Y esta es Marinela La que me canta Ah, Marinela Y esta es Marta Luz Sí Y esta fue la que cantó ¿Cómo se llama? Una canción, carajo Que es tan famosa En Venezuela Y en todas partes Amparito Escobar Plaza De los hermanos Escobar De los hermanos Escobar Ah, qué buen nombre ¿Qué más te muestra? No, que hay mucha cosa Aquí estoy con Wilson Choperena Ah, de la pollera Sí Aquí cuando me emberraqué Me fui para México otra vez Soy un pendejo Que gané aquí en ocho años Allá me lo gané en tres meses Sí Aquí estoy con el Happy ¿Cuál Happy? No, con Noel Petro Ah El burro mocho Sí, ahí estoy con Noel Petro Y yo fui Vivo aquí en Bogotá Fui el director de él Sí Sí Aquí estoy con Nelson Nelson Pinedo Uf El pollo barranquillero Admirante del ritmo Y ahí está Rafa ¿Cuál Rafa? Orozco Ah, ¿Rafael Orozco está aquí? Sí Ah Mira, me tiene abrazado Ah, sí Claro ¿Es el Rafael Orozco? ¿Es el Rafa? Ah, carajo Sí ¿Y eso dónde fue aquí en Bogotá? No, en Medellín 5 discos Aquí estoy en un programa de Jorge Varón Aquí estoy haciendo la telenovela Vendaval Ah, oiga, esa novela fue de éxito, ¿no? Sí, fue de éxito Ahí cantó creo que Pedro García con los Cañahuateros, ¿no? Creo que sí Y aquí está Viento En México Viento Y esta es la niña que la canta Viento Sí Aquí está mi entrada a Saico en el año 76 Ah, ya en el año 76 ya usted hizo parte de la sociedad Sí, ya me llevó Este, Ramírez, Régulo Ramírez Régulo, sí Ahí está Emilio Oviedo y Rafa Claro, Rafael Orozco Oiga, miren esta foto Histórica Sí Yo los traje acá a Bogotá Oiga, valdría la pena tomarle una foto Bueno, ahorita le tomo una foto ahorita a esta Con su permiso Y esta aquí en la CPB Uy, Rafael Orozco Sí Yo lo llevé al círculo de periodistas de Bogotá Para que comenzara los muchachos a caminar ¿Esto fue aquí en Bogotá? Sí, ya ellos vinieron para acá Yo estuve en Valle de Valle Pero cuando estaban con Emilio Viedo Sí Y yo le dije ¿No estaban todavía con el Pollo Irra? No Esto fue antes del 75 No, es el 74 74 Ahí es cuando me roban el crédito Ah Y esta es mi hermana Queta Ah, ok Sí Aquí estoy en la mitad de un río seco Bueno, maestrísimo, ¿no? Pues, pucha, esto es Aquí estoy con mi madre Que eso sí, tenía que hacer un homenaje a ella Claro, claro, claro La madre mía, querida Que es la que me dio la vida Sí Y aquí está mi esposa Isabel Bueno, muy bien Aquí estoy con Rafael Escalona ¿Y Marco Rayo? Este es el maestro Marco Sí, el maestro Marco Aquí estoy cantándole a Virgilio Barco Ah, esto tuvo que ser por allá a principios de los 80 Aquí estoy Ya firmando contrato con Disco K en México Para grabar un disco Aquí estoy ya predicando y cantando en Casa Roca Ah, eso es parte de... Con Darío Darío, ¿qué era? Lambicolor Ajá Ah, carajo Sí, este es Juan Martín Caicedo Que fue alcalde de Bogotá Sí, yo le escribí la música para su... ¿Campaña? Sí, una campaña Ajá Aquí estoy en el Tiusca La primera vez que canté en Bogotá ¿Cómo se llamaba eso? Tiusca ¿Tiusca? Sí Las personas que alternaban conmigo Eran Carlos Julio Ramírez Y su compañero Casi nada Carlos Julio Ramírez El mejor tenor que hemos tenido ¿Y eso dónde quedaba, maestro? Ahí en los bajos del hotel de Kendama Aquí estoy en Puerto Galeón Sí, en Santa Marta Y la sorpresa grande que te tenía Mi primera foto en Bogotá ¿Cómo va a ser? Claro ¿Color? Esa es la primera foto que yo tuve ¿Usted acuerda? O sea, esto fue del año 71 cuando llegó Sí, cuando llegué Inmediatamente me tomaron esa foto Uy, carajo Y aquí estoy todo cabellón Con el maestro Marco Ah, con Marco Y esta Pacho Zapata Claro Así con Pacho Zapata Pacho Zapata Murió en Santa Marta Uy Hace como 10 años No, Pacho Ahí queda el hijo Jorge Zapata Pacho, una belleza Sí Ah, Marco Rayo Vea, pues Que hay como una señorita de color De reina De reina, sí Sí Eso era por todo lo alto O está Zulma, me parece Sí, está Zulma ahí Sí Sí, Zulma está Zulma, sí Esa es tremenda Fue tremenda cantante Y yo estoy con esa cabellera Sí, sí, sí Y aquí estoy Con el Happy Lanzándole su disco Ah, Happy Lora Sí, le lanzó un disco Pero ya estaba Ya había sido campeón En esos días Quedó campeón Y aquí está La pinta del hombre Hombre Cuando vino aquí a Bogotá A poner Como digo yo Llegó el comandante Y mandó a parar Y aquí estoy con los Gutiérrez de Piñere Sí En su tierra Sí, sí, claro Y la gran sorpresa Oiga Ya pues Antonio del Vilar Tuve el gusto De placer Bueno Les cuento que este video Está en YouTube Ahí lo pueden encontrar En mi canal de YouTube Musical Afrolatino Yo durante 12 años Trabajé en la Universidad Santo Tomás Y ahí celebramos El mes del artista nacional Invitamos a todos estos grandes compositores Le hicimos un humilde reconocimiento Aquí está uno de ellos Entonces Máster Qué buen nombre Y por esto me echaron Raponazo a los juzgados A los juglares Ah, juglares Perdón Y aquí sale el maestro Que falleció En el baile del muñeco Y aquí abajito Pues estoy yo Haciendo mis reclamaciones Sí Pero como lo dicen Bueno, este es un tema Como lo dicen Voz alta Espinoso Pero ese pleito Sigue O ya se arregló O qué paro eso Me tienen que pagar El resto de canciones Porque solamente me pagaron Dos películas ¿Ese quién es? Jairo Ruge Sí Ese fue el problema Que usted tuvo con él Sí, me echó por 15 años Ah Porque era mal compositor Sí, bueno Jaijai Bueno, amigos Bueno Ha sido Esto Una jornada larga Pero pues Entenderán Que se trata De un gran personaje Bueno, maestro Para cerrar ¿Me despido? Sí Unas palabras De aliento A los nuevos compositores De Colombia A los músicos No sé qué quiere decir A tu programa Sí, señor Adelante A tu programa Bueno Dilo Tu programa Bueno Amigos De Musical Afrolatino Aquí está el maestro Antonio del Vilar Quien nos va a cerrar Con unas palabras De reflexión Bueno Musical Afrolatino Si quieres ser compositor Tienes que componer Si quieres ser cantante Tienes que cantar Si quieres ser músico Pues tienes que tocar Tienes que ejecutar Pero todo Hazlo siempre Siempre con el corazón No pongas la mente En la plata El dinero Porque si hubiera puesto Mis ojos Y mi corazón En el dinero Nunca hubiera seguido Como compositor En el día Que se apropiaron De mi plata Hubiera dicho Esta carrera No sirve No voy a seguir Componiendo más No Ahora compongo más Tengo mil obras Después de todo Ese insuceso De lo que me ocurrió He escrito mil obras Así que tú Que vas a comenzar A componer Tú que vas a comenzar Tú que vas a comenzar A escribir A ser músico A ser ejecutante Hazlo primero que todo Con amor Con amor Y siempre exaltando No solamente Tu personalidad Sino la de los tuyos Tu familia Siempre rodeate bien La de tu gente Tus amistades La del lugar donde naciste Tu pueblo Exáltalo No lo vayas a degradar Y el país Colombia Yo estuve En muchos países En el mundo Jamás la degradé No permití Que fueran a hablar mal De Colombia Por un mal comportamiento mío Ni tomando trago Ni andar borracho Ni andar dando espectáculo No lo hice Y hasta el día de hoy Ya creo que no lo haré ¿Por qué? Porque yo amo a mi país Amo a Colombia Amo a Montpós Mi tierra natal Amo todo mi pueblo Las comidas Háganlo ustedes Lo mismo Y cuando escriban Háganlo con un tesón Yo me levanto A las 3 de la madrugada A escribir Chao Que Dios me los bendiga Bye bye maestro Gracias Gracias Manuel Bueno Felicidades